Hoy en la Historia Patria 2 de junio 1943 En 1940, cuando llega a la presidencia el Dr. Rafael Ángel Cerdorón Guardia, se propone sacar adelante un proyecto de seguridad social que integrara a los trabajadores y a la población en general dentro de un código de trabajo y un sistema de seguridad social. El presidente envió a Chile al Dr. en Derecho, Guillermo Padilla Castro, para que estudiara el sistema social de aquel país. Un año después regresó para redactar el proyecto, apoyado por la alianza con el Partido Comunista y la Iglesia Católica. El proyecto tuvo su primera aprobación con el Decreto Legislativo Nº 67 del 30 de junio de 1942 con la oposición de empresarios y la Unión Médica Nacional. La aprobación legislativa definitiva se dio un día como hoy, el 2 de junio de 1943.